La verdadera actividad Este es uno de los dos galpones elegidos por una organización criminal china para cultivar no 100, ni 500, ni 1000, sino que casi 5000 plantas de marihuana Son cultivos indoor de marihuana de un tamaño que supera a los que podemos conocer habitualmente y con muchísima tecnología Luz en led, gran cantidad de fertilizante, extractores de aire El mismo sello de agua de la organización china que ha sido ya investigada por otra fiscalía regional La Bank de Fujian, una mafia china con presencia en la capital que podría estar expandiéndose hacia zonas rurales Nosotros sabemos quién está al lado y esta denuncia se da a partir de eso de no conocer a estas personas, de no saber quiénes estaban ahí Una pequeña comuna rural de tan solo 18.000 habitantes fue elegido como el lugar perfecto para ocultar las actividades delictuales de una organización que podría ser parte de una peligrosa mafia china Bueno, cuando hablamos de la comuna de Quinta de Tilcoco hablamos de una de las comunas más seguras del país De hecho estamos en lista número 5, de 5 Tranquilidad de una comuna pequeña donde todos se conocen y donde la llegada de nuevos vecinos que casi no interactúan con la comunidad comienza a llamar la atención Nosotros sabemos quién está al lado y esta denuncia se da a partir de eso de no conocer a estas personas de no saber quiénes estaban ahí Lo que se sabe aquí es que ellos no aparecían durante el día El movimiento era permanentemente en la noche Oculto entre sectores agrícolas y rurales se desarrollaba un secreto negocio ilegal que lentamente iba alterando la tranquilidad de los vecinos y generando sospechas Hay que recalcar que estas bandas buscan precisamente estos lugares abartados y alejados, un poco solidarios, un poco transitados para poder hacer o establecer bien sus modos operantes La verdad que era un galpón bastante grande Uno desde afuera no veía absolutamente nada Vecinos que cuidaban cada uno de sus movimientos salvo por un detalle Estaba todo tan bien elaborado pero lo que no pudieron ocultar y cuál fue el mayor error que nosotros descubrimos fue precisamente el olor que era algo que se expelía desde lejos Y se procede a verificar qué había en el interior de esta bodega Lo que llamó profundamente la atención primero que todo habían dos personas dos adultos, hombres de nacionalidad china Al proceder a revisar toda esta bodega había un espacio el que estaba ya organizado como un tipo de vivienda tenía colchón, tenía comida todo para poder subsistir Pero en el gran espacio de esta bodega ésta se encontraba subdividida y éstas mantenían plantas de marihuana plantas que estaban todas muy bien organizadas en el exterior mantenían unos carteles en el que decían en qué proceso iba cada planta En un cultivo indoor que de verdad era casi como una producción cinematográfica con toda la tecnología con la cual ellos contaban Son plantas de, reitero, de altísima pureza que todo indica a través de lo declarado también por el Ministerio Público que probablemente no sea para el consumo nacional que fuera, esto iba a ser solo o todo para destinado al extranjero Trataban de no alterar la normalidad de la zona compraban sus herramientas de a poco y casi no tenían contacto con los vecinos pero al interior de este galpón mantenían oculta una plantación de alta tecnología con casi 3.000 plantas de marihuana custodiadas por estos dos ciudadanos de origen chino cada uno con un rol fundamental Estas dos personas también se encontraban en sus funciones divididas uno se encargó del arriendo de esta bodega de comprar todo lo necesario para poder tener estas plantas y el segundo chino se encargaba de verificar estas plantas que tuviesen bien regadas que se le echara el fertilizante cuando correspondía y avisar también cuando era el proceso ya para poder cosechar Este hombre era el encargado de la logística su compañero, el experto en el cultivo de la marihuana utilizando tecnología y procedimientos altamente estructurados todas características propias de una de las mafias más poderosas de China Nueve ciudadanos chinos fueron detenidos por la PDI acusados de integrar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas Juegos de azar, salas de masaje y habitaciones para ofrecer servicios sexuales La man de Fujian es una mafia china que nace en Fujian, en China pero que se ha extendido que se dedica a los cultivos indoor de marihuana pero son cultivos indoor de gran envergadura Ellos tienen tecnología para medir temperatura, agua, timers Alta tecnología, millonaria inversión y cuidada logística modus operandi que no es nuevo en Chile Atento a todos los carros que están en el procedimiento Dinastía Dragón Sur Pudimos establecer que este es un modus operandi mundial La operación Dinastía Dragón Sur cuenta con tres etapas realizadas en la región metropolitana en 2020, 2021 y 2023 A la organización se le incautó 460 millones de pesos en efectivo sin considerar el avalúo de la droga que supera los 4 mil millones de pesos Casos que son investigados por la PDI y la Fiscalía Metropolitana Sur una peligrosa mafia que hoy podría haber extendido su poder fuera de la región metropolitana infiltrándose como un vecino más en una tranquila comunidad de la región de O'Higgins El mismo sello de agua de trabajo de la organización china que ha sido ya investigada por otras fiscalías regionales No solamente se dedican al tráfico de marihuana y a la producción de marihuana en estos, como te decía yo galpones de gran envergadura también están asociados con tráfico de migrantes y con la red de migrantes chinos por supuesto, principalmente los que han salido de Fujian Precisamente desde Fujian una localidad a más de 18 mil kilómetros de distancia proviene uno de los nuevos vecinos de Quinta de Tilcoco ¿Coincidencia? Pregunta que aún espera respuesta lo que sí plantea con seguridad la Fiscalía es cómo estos dos hombres ingresaron desde China a Chile Estamos también convencidos es que ingresaron por un paso irregular y por lo tanto ellos han sido catalogados como migrantes irregulares y también tenemos claro que ingresaron por el norte del país Sentimos una seguridad que realmente fue afectada por ellos están muy asustados los vecinos al ser una mafia lo que hoy día está detrás de esto puedan tener repercusiones Nuevos vecinos que durante meses convivieron en la comuna de Quinta de Tilcoco y que solo se dejaban ver esporádicamente a altas horas de la noche pero la investigación también reveló otro centro de operaciones En el celular de uno de los detenidos se encontró la fotografía de una planta de marihuana fotografía que estaba georreferenciada Al buscar la ubicación se dio con este galpón en la comuna de Mayoa En su interior Carabinero se encontró casi 2.000 plantas de marihuana Aquí en nuestra comuna se encontraron un poquito más de 3.000 En Mayoa cerca de 1.800 2.000 plantas más fueron casi 5.000 plantas Aproximadamente solo con eso hoy día cercano a los 5.000 millones de pesos En total 5.000 plantas de origen asiático con crecimiento limitado y alta concentración de THC una operación para la que elegir un lugar rural tranquilo y apartado era esencial una estrategia que está siendo alertada por la Sociedad Nacional de Agricultura Donde los narcotraficantes han visto que hay un hábitat ¿no es cierto? propicio para desarrollar su producción Entonces ¿qué hace el narcotraficante? se desplazan a comunas rurales donde hay una cantidad de droga y narcotráfico que no habíamos visto anteriormente No son los únicos ya se está hablando de los cultivos de marihuana en comunas rurales porque en general están más aislados con menores capacidades del Estado con menor fiscalización y con mucho más espacio para poder instalar estos galpones tan grandes Mientras la comunidad aún teme por la seguridad de sus barrios los dos detenidos se mantienen en una comisaría de Rancagua a ese lugar llegó un particular delivery consistía en frazadas y comida china equivalente a 100 mil pesos pagados por un desconocido desde Santiago ¿un gesto de cuidado hacia estos dos hombres o una amenaza? Cuercio cualquiera de las dos opciones por eso también se está investigando este delivery que se realizó directamente a la comisaría para verificar quién hizo este que quién contrató este servicio independiente del motivo detrás de este inusual delivery ambos imputados no han colaborado con la investigación la defensa apunta a la dificultad del idioma y a estar buscando un traductor fuera de cámara también se habla del temor a delatar a sus superiores hace mucho sentido que ellos le tengan mucho más miedo a la mafia que a la sanción que les puede dar el Estado de Chile porque en el fondo la sanción que puede llegar desde la mafia puede ser incluso la muerte cinco meses durará el proceso que tiene como una de sus principales líneas investigativas la presencia de la mafia china de Fuyán en las comunas de Quinta de Tilcoco y Mayoa una organización que estaría extendiendo su influencia hacia el campo chileno en las comunas